A partir de agosto tendremos de vuelta al pitcher mexicano Julio César Urias, este chico nativo de Culiacán todavía sí prospecto de los Doyers de Los Ángeles, dependiendo de cómo le vaya en su recuperación, podría estar en septiembre en el roster mayor, en el roster ampliado de los Doyers de Los Ángeles de nueva cuenta en el mejor béisbol del mundo. Así que sería interesante, de acuerdo a lo que ha dicho el manager Dave Roberts, estaría considerando a partir de septiembre, pero como relevo a Julio César Urias, así que le deseamos todo el mayor de los éxitos en su regreso al béisbol, a este brazo zurdo, mágico, que tiene un futuro extraordinario en el béisbol de las ligas mayores. Y en septiembre se espera verlo el Bicho. Si lo que buscas, un batazo de diversión, ¡Esperamos de partir!